Ok, entonces la vez pasada habíamos motivado a partir de sucesiones de experimentos de Senguerlach el hecho de que nuestros estados cuánticos tenían que verse como una superposición de unos pocos. Entonces veíamos que por ejemplo los estados de spin arriba en X y en Y se podían ver como una superposición lineal de los estados de spin arriba en Z y spin abajo en Z y esa superposición lineal podía representar a los otros. Entonces todo esto ¿para qué lo hicimos? Lo hicimos para motivar lo que se conoce como el espacio de Ketz. Entonces veíamos que hay una superposición lineal inmediatamente cuando uno habla de superposición lineal tiene en la mente, se le viene a la mente un espacio vectorial. Ok, entonces nosotros vamos a suponer que existe un espacio vectorial que es el espacio de Ketz, después más adelante vamos a darle un poquito más de forma. Pero el hecho es que los estados cuánticos van a estar dentro de ese espacio de Ketz. Ahora, más adelante también vamos a ver que estoy diciendo que están contenidos más no que el espacio de Ketz sean los estados. Existen ciertos Ketz que no pueden ser estados físicos, pero en general entonces estos van a estar contenidos en el espacio de Ketz. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se determinan esos estados? Ayer veíamos que para determinar los estados de spin arriba y spin abajo lo que teníamos que hacer era poner un campo magnético, bien sea inhomogéneo en X, en Y o en Z, y así podíamos saber qué spin tenían. ¿Bien? Entonces lo que hacíamos para medir, para determinar el estado, lo que hacíamos era una medición. ¿Ok? Pero, nos dábamos cuenta que, pues que no teníamos que medir todos los spins. De hecho, no podíamos. Si tratábamos de medir el spin en X y después medir el spin en Z, perdíamos toda la información que teníamos en X. ¿Cierto? Y al final nos dábamos cuenta que los spins en X, los estados de spin en X se podían expresar en términos de los estados de spin en Z. O sea, que nos basta con un conjunto de observables, los vamos a llamar compatibles, que en el caso anterior, en el caso que veíamos anteriormente, pues nos bastaba con que fuera el spin en Z. Con el observable spin en Z, éramos capaces de describir todos los estados, también los estados spin en Y y spin en X. ¿Ok? Y entonces, ese número de observables compatibles me determina con cuántos grados de libertad yo estoy jugando. ¿Ok? Fíjense que es bien distinto a lo que teníamos clásicamente, porque clásicamente, si estamos pensando en momento angular, vamos a pensar que tenemos tres grados de libertad, X, Y y Z. Mientras que aquí, en mecánica cuántica, vemos que nos basta con un solo observable, el spin en Z, por ejemplo, para describir todos los posibles estados. O sea, que tenemos, en este caso, volviendo al caso de Stengerlach o el estado de spin, entonces tendríamos solamente un grado de libertad. ¿Ok? Entonces, el número de observables que yo puedo medir simultáneamente me dicta con cuántos grados de libertad poseo. Ahora, una cosa es los grados de libertad y otra es las dimensiones de nuestro espacio vectorial. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? Les recuerdo que es simplemente el número de elementos que tenga la base. Ahora, esa dimensión del espacio vectorial con el que estamos trabajando, el espacio de Kett, tiene que ser tal que cualquier estado físico lo podamos describir como términos, en términos de esa base. Entonces, en la discusión que llevamos en la sesión anterior, solamente me interesaban los estados de momento angular. Eso implica que solamente necesitamos un grado de libertad y solamente dos elementos en la base, que eran en la espina arriba y en la espina abajo, en la componente Z. Y con eso podíamos describir todos los estados de momento angular intrínseco del átomo de plata. ¿Ok? Si yo quiero describir algo más del átomo, pues voy a necesitar un observable extra y mayores grados de libertad. Pero solamente para describir el estado de spin, me basta con un solo observable y dos elementos en la base. Entonces, aparece este primer postulado con el que vamos a construir toda la mecánica clásica, después vamos a plantear otra. Pero el hecho es, lo que vimos ayer me motiva a decir, todo estado físico puede ser expresado como una superposición lineal de la base de un espacio vectorial. ¿Ok? Esto nos tiene que inmediatamente traer a la mente a Heisenberg. Heisenberg, ¿qué fue lo que hizo? Él trató, bueno, Heisenberg y yo antes, ellos trataron de establecer la mecánica cuántica como una mecánica matricial. Y las matrices sabemos que están en un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Qué fue lo que él empezó a hacer? Él dijo, de todos los posibles estados voy a dejar solamente unos. ¿Ok? Y esos estados van a ser descritos en términos de la base de ese estado, de ese espacio vectorial. ¿Qué estados voy a dejar? Los que yo pueda medir. ¿Cierto? Allá hablábamos que él descartó un montón de estados y solamente va a dejar los que yo pueda medir. Entonces, aquí está el corazón de la mecánica cuántica. Lo que vamos a tratar de hacer es ver qué implicaciones tiene esto. Después, obviamente, si se sienten un poco débiles en algebra lineal, pues les recomiendo que vayan y refuercen ese pedazo. Pero este es prácticamente el corazón. Después, más adelante, pues vamos a ir alimentando la... darle sabor. Vamos a echarle salsa a esta base. ¿Ok? Entonces, por ahora lo que quiero describir un poquito es estas propiedades de espacio vectorial, que de hecho son completamente generales para un espacio vectorial. Bien. Entonces, como les dije, ese espacio vectorial, el espacio de que satisface todas las... exactamente las mismas reglas de un espacio vectorial cualquiera. Aquí las voy a resumir rápidamente. Entonces, ¿cuál es la propiedad más importante del espacio vectorial? Que uno puede definir una suma. Esa suma que es lo que hace que yo puedo combinar dos estados... perdón, dos elementos de ese espacio vectorial mediante esa suma y el resultado también va a ser un elemento de ese espacio vectorial. Primera. Ahora, esa suma es tal que satisface ciertas reglas. Por ejemplo, que esa asociativa yo puedo de primera sumar por pares o sumar el resto de pares. ¿Ok? Y no va a haber diferencia alguna. Propiedad asociativa. Esa suma es conmutativa de los elementos. Entonces, yo puedo sumar a más alfa más beta o beta más alfa. Y no va a cambiar. El orden no va a cambiar. Nuestro espacio, el espacio vectorial que nos interesa, además, está definido sobre los complejos. Recordemos que ayer, para describir... en la anterior sesión, para describir el spin en Y, necesitábamos que uno de los coeficientes fuera imaginario. En general, pues, vamos a necesitar coeficientes complejos y eso implica que nuestro estado... el estado de que el espacio de Kett esté definido sobre los complejos. Eso quiere decir que entonces yo voy a poder definir también una multiplicación por un escalar que va a estar en los complejos de esta manera. Entonces, el elemento definido como la multiplicación de ese número por un elemento del espacio también es un elemento del espacio de Kett. Y ese producto es conmutativo. Yo puedo poner el número donde yo quiera. Ahora, aprovechando esto, vemos otra de las propiedades particulares o esenciales del espacio vectorial. Y es que debe existir un elemento nulo bajo la suma. Y ese elemento va a ser el Kett nulo. Entonces, existe un Kett nulo que simplemente aquí lo defino como la multiplicación del número cero de los complejos veces cualquier estado del espacio de Kett. Ahora, entonces, recuerden, este es el Kett nulo. Fíjense, en esta anotación no voy a poner aquí cero, más adelante va a quedar claro porque no me conviene poner aquí un cero. Voy a poner ahí como un signo de grados. Ahora, este producto por complejos tiene una propiedad distributiva. Yo puedo distribuir de esta manera, bien sea con el escalar o bien sea con los Ketts, como está acá. Finalmente, tenemos que, dado un conjunto de estados, puedo decir que ese conjunto de estados es linealmente independiente si resulta que ninguno de esos elementos en el conjunto se pueden escribir como una combinación lineal del resto. En particular, cuando construyamos bases del espacio vectorial, tenemos que buscar un conjunto de elementos que sean linealmente independientes. Y decimos que un elemento es linealmente independiente de otros si se puede escribir como una combinación lineal. Entonces, si se dan cuenta, las propiedades de este estado son prácticamente generales a las de un espacio vectorial cualquiera. Vayamos entonces a ver qué de aquí tenemos que, de todas maneras, exprimir un poco más para ver qué de esto o qué más le podemos pedir a este espacio vectorial para ver cuáles de esos Ketts van a expresar estados físicos. Dicho esto, entonces, centrémonos ahora a ver qué información extra podemos extraer del hecho que ayer estuvimos viendo algo sobre los estados que venían del experimento de Stengerlack. Ahora, vamos a trabajar con esta hipótesis. ¿Qué es fundamental? Si yo superpongo un estado con el mismo, no voy a tener un estado distinto. ¿Ok? Eso supone que entonces, si yo hago esta superposición del Kett A con el mismo, que por la regla distributiva que veíamos se entrega esto y por las propiedades usuales del espacio de los complejos, simplemente es un número complejo, entonces vemos que este estado, este Kett de acá, va a estar equivalente al estado inicial. ¿Sí? O este vector va a ser equivalente al estado inicial. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si estos dos elementos del espacio de Kett representan exactamente el mismo estado cuántico, entonces a mí no me interesa sino la dirección. Después vamos a ver un poquito mejor esto, pero está claro aquí que lo que yo estoy haciendo es estirando o encogiendo el vector del espacio de Kett. ¿Ok? Si a mí no me interesa el número por el que lo esté estirando o encogiendo, entonces no me interesa su tamaño, solamente me interesa la dirección en que esté apuntando. Esa es lo único que la información física en el estado de Kett está por la dirección, no por el tamaño. Otra cosa que podemos extraer de aquí es el hecho que pues el Kett nulo no puede representar un estado, porque vemos que si cogemos este número igual a este con signo opuesto, entonces simplemente el Kett nulo que está aquí sería equivalente al estado con el que arranqué. Y sería equivalente a cualquier estado. ¿Ok? Entonces, nuevamente de esta hipótesis concluimos que el Kett nulo no puede representar un estado. Más adelante también vamos a ver otras implicaciones que nos muestran que el Kett nulo no puede considerarse como un estado. Ahora volvamos a lo que habíamos dicho. Dijimos que cualquier estado se podía escribir como la superposición de la base. Supongamos que tenemos ya la base del espacio de Kett y que esa base tiene n elementos. Entonces, si tenemos un Kett en el espacio vectorial, sabemos que ese se tiene que escribir, se debe poder escribir como la superposición lineal, una superposición coherente, porque estos son complejos, de la base. Si utilizamos esta hipótesis, déjenme escribirlo de esta manera. Ahora voy a separar el 1 del resto. Y si se dan cuenta, lo único que hice fue separar el C1. Déjenme dividir todo. ¿Sí? Por C1. Entonces, si escribo este señor dividido C1, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener, este se va a ir CY sobre C1. ¿Sí? No he hecho nada, sino simplemente multiplicar por este señor, pero me habían dicho que cuando yo multiplico por un número, no estoy cambiando el estado. Es exactamente el mismo estado. O sea que estoy obteniendo que mu, el estado descrito por mu, está descrito por este señor de acá. ¿Qué es lo que quiero aquí dar? A entender. Fíjense que cuando yo arranqué, arranqué con n coeficientes complejos. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene en la cabeza. Que si tengo un espacio vectorial n dimensional, pues tengo, entonces necesito n coeficientes para describir el estado. Pero, lo que me está diciendo esto acá, es que no voy a necesitar n coeficientes, sino n menos 1. Que son estos que están acá. Y cada uno de estos lo podría llamarse y moño, desde i igual a 2 hasta n. Entonces, solo n menos 1 coeficientes necesarios para describir menos 1. Entonces, espero que esto quede claro. De hecho, si ustedes le preguntan a un matemático con qué es lo que estamos trabajando, estamos trabajando con un espacio bien particular, que es un espacio precisamente el que solamente le interesan las direcciones, y eso se conoce como el espacio proyectivo. Esta era precisamente la consideración que yo utilicé en la sesión anterior cuando, por arte de magia, cambié un resultado que había obtenido y lo había multiplicado por un número para que quedara un poquito más elegante. Eso fue lo que utilicé. Multipliqué por un número para quedar con el mismo estado, pero con unos coeficientes distintos. Aprovechando que solo necesito n menos 1 coeficientes y que estoy trabajando entonces en el espacio proyectivo. S va a ser la base de lo que vamos a construir. Por ejemplo, cuando construyamos los estados no nos va a interesar cuál es su norma y siempre los vamos a poder normalizar. Ahora, ¿cuál es la norma? Eso tenemos que trabajarlo. Y para eso tenemos que ver primero qué es el espacio dual. Bien, entonces para ir cerrando esta sesión vamos a hablar del espacio dual que sería como una imagen en reflexión del espacio vectorial que hemos construido y se define a partir de una función f que toma elementos en el espacio vectorial que hemos construido y nos da imágenes en los números complejos. Entonces, pensemos en esta función que a cada número que le asocia un número complejo. Ahora, de ahí podemos definir un elemento en lo que vamos a llamar el espacio dual y estos elementos más adelante les vamos a dar el nombre de brass de tal manera que entonces la función f vamos a definirla de tal manera que sea va a tener esta expresión. ¿Listo? Ahorita va a sonar bastante abstracto. Más adelante vamos a simplemente utilizarlo y nos vamos a dar cuenta que no no es digamos así no es tan dramático. La cuestión es que prácticamente esto es lo que me va a definir el estado dual. ¿Ok? Entonces en vez de pensar en esta función vamos a pensar en los estados en los estados en el espacio dual en los elementos del espacio dual que son los que precisamente me van a tomar elementos en el espacio para darme números complejos. O sea, este número de acá es un número complejo. Ahora, como les decía estos son los que van a definir al final los estados o los brass los elementos del espacio dual porque si yo conozco todos estos números complejos al final voy a tener univocamente el definido este señor. En particular si yo conozco todos estos números complejos donde tomo aquí para los as tomo la base del espacio que habíamos construido. Entonces, si yo conozco esa recordemos que aquí teníamos una dimensión n por ejemplo entonces voy a tener n números complejos que me van a definir este señor. Por ejemplo, hay uno que es inmediato. Si cojo un estado un bra beta y ese bra beta tiene se le asocia a este número de acá y resulta que es cero para todos los estados o kets en el espacio entonces ese bra necesariamente tiene que ser el bra nulo entonces el único que entrega este número igual a cero para todos los kets es el bra nulo entonces es un ejemplo de cómo esos números definen un estado ahora esta aplicación que está aquí resulta que es una aplicación lineal y al ser lineal entonces para satisfacer que esto yo lo pueda definir de esta manera entonces esa aplicación lineal tiene que satisfacer la siguiente relación de distribución y la siguiente relación para un número complejo c eso va a definir ciertas reglas que ya vamos a utilizar entonces por ahora estamos simplemente tomando algo abstracto dos betas que están definidos a partir de estos productos ok más adelante vamos a simplemente tomarlos como si fueran un producto ahora la idea es vamos a tratar de aterrizar un poco esto porque hasta aquí parece completamente abstracto la idea es dado un que en el espacio en el espacio que construimos podemos encontrar un bra en el espacio de al utilizando este postulado de correspondencia que le vamos a llamar el bra correspondiente a alfa esa relación tiene que ser tal para que satisfaga estas propiedades tiene que ser tal que si yo tomo la superposición lineal de dos quets el bra correspondiente a este tiene que ser la superposición lineal de los dos quets ¿listo? y de la linealidad además debe satisfacer la siguiente relación que si yo cojo el bra el quet con un número complejo el bra tiene que ser el bra del alfa veces el número complejo adjunto ahora esta representación esta postulada de correspondencia es una representación biyectiva quiere decir que a todos los quets les asigna un solo un solo bra y para todos los brats hay un quet entonces como a todos los de aquí les asigna solamente uno de acá y cualquiera de aquí está aquí asociado entonces sin pérdida de generalidad yo puedo escribir el bra de alfa escribirlo de esta manera lo vamos a escribir de una vez así y no va a haber ninguna pérdida de generalidad y esa representación de correspondencia además me indica que si yo tengo este bra la correspondencia dual me la asocia el bra dado por c adjunto conjugado esto que me va a implicar entonces por ejemplo si yo tengo este producto que era el que definíamos acá con el f si yo tengo este producto ese producto va a corresponder al mismo pero invertido acá inverto alfa y beta pero con complejo conjugado esas son cosas que ustedes van a tener que mostrar en los ejercicios y si uno tiene este inmediatamente implica que el producto del bra de alfa con el que de alfa ese tiene que ser un número real porque es la única forma para que esto se satisfaga es más no solamente real es un número positivo definido y la única forma para que ese señor sea cero es porque alfa es precisamente el el que es nulo entonces yo sé que esto suena hasta ahora bastante abstracto déjenme tratar de dar una analogía para que vean que ustedes ya lo han hecho en otras instancias por ejemplo cuando yo tengo un espacio vectorial de vectores estos matriciales con los que uno está acostumbrado a trabajar usualmente uno cuando piensa en el producto interior se olvida de pensar que tiene que construir otro espacio en realidad cuando yo pienso en el producto interior de un vector yo sé que tengo un vector pero para hacer el producto interior tengo que hacer la siguiente relación tengo que utilizar el vector y su transpuesto y ese sería el producto interior fíjense que aquí lo que yo estoy definiendo es un espacio vectorial y otro espacio vectorial en este caso el espacio vectorial dual corresponde a los vectores transpuestos inicialmente arrancábamos con vectores columna y aquí estos vectores van a ser vectores fila estos van a corresponder al espacio dual listo los vectores fila van a corresponder al espacio dual y los vectores columna corresponden al espacio original y este señor que yo estoy poniendo aquí es simplemente el producto interior si yo soy capaz de encontrar el producto interior entre los vectores del espacio dual y la base entonces tengo completamente definido cuáles son las componentes de los vectores de la base dual que era lo que estaba diciendo por acá ahora si llevamos eso a este punto nos damos cuenta que aquí lo que estoy haciendo es el producto interior de un vector con el mismo inmediatamente entonces vemos que tenemos una generalización para tener la norma entonces sabemos que por ejemplo para vectores este es el cuadrado de la norma y entonces nosotros vamos a tener que la norma de un ket la vamos a definir como la raíz de el producto interior alfa con alfa y ese va a ser un resultado que nos va a interesar más adelante entonces vamos a utilizar esto más adelante como les digo esto lo van a entender mejor cuando hagan los ejercicios y en el transcurso del curso por ahora esto parece muy abstracto espero que la analogía que les estoy dando con los vectores transpuestos les sirva para entender pero lo que vamos a hacer es un par de ejemplos para aterrizar un poco más todo esto que estoy diciendo ok entonces para cerrar esta sesión primero déjenme hacer un pequeño paréntesis para recordarle algunas propiedades de los números complejos la primera es que los números complejos se pueden representar en términos de dos números reales bien sea como la representación que muestro aquí que es utilizando el número imaginario y en una combinación lineal o utilizando la representación en polares donde se utiliza la norma y lo que llaman el argumento del número complejo entonces si tenemos alguna de estas dos representaciones podemos encontrar el número complejo conjugado del número complejo bien sea de esta manera o de esta acá el módulo o la norma del número complejo se puede hallar como la raíz de la multiplicación entre el complejo conjugado y el complejo de tal manera que obtenemos o bien esta en esta representación o esta que era lo que les decía que aquí era la norma del número complejo el argumento se puede también determinar bien sea con la relación de Euler donde tenemos que la componente real del número complejo está dado por esta proyección acá o la componente imaginaria por la predicción en el eje Y y vemos que el argumento este ángulo teta pues está definido como el arco tangente de esto entonces dicho eso vayamos a lo que veníamos diciendo vamos a suponer que tenemos un espacio con una base de dos elementos ok o sea es dos dimensional ese espacio y esa base la hemos cogido de tal manera que sea ortonormal quiere decir que son ortogonales su producto interior va a dar cero pero el producto interior de ellas con ellas con ella misma va a dar uno su norma es uno ok eso lo vamos a utilizar ahora voy a definir dos dos posibles dos posibles estados pero lo primero que vamos a hacer es determinar la norma por ahora déjenme determinar la norma de uno de ellos utilizando lo que habíamos hecho acá entonces la norma de este señor habíamos dicho que era la raíz de mu con mu pero el bra correspondiente a este señor por lo que habíamos dicho anteriormente está dado de esta manera por la correspondencia dual ahora ¿qué era lo que habíamos visto de este producto anterior? que entonces este señor va a quedar de la siguiente manera me queda como c1 módulo al cuadrado este por el mismo y aquí queda a1 a1 más c1 c2 a1 a2 más c2 c1 y finalmente c2 aquí entonces lo que voy a utilizar es que si estos dos señores son iguales esta delta cronecker me dice que esto me va a dar 1 y si son distintos esa delta cronecker me dice que da 0 entonces este señor va a dar 0 este señor da 0 mientras que estos dos van a dar 1 entonces vemos que la norma del ket va a estar dictada por el módulo al cuadrado de los coeficientes gracias a que hemos escogido una base orto normal si no fuera así entonces esto vendría un poquito distinto recordemos que habíamos dicho que la norma del ket no es relevante eso que nos quiere decir que entonces yo puedo coger este ket y normalizarlo entonces puedo definir un ket new moño que va a estar normalizado que es simplemente coger el ket y dividirlo por su norma que viene de acá esto simplemente me va a dar uno sobre la raíz de o equivalentemente yo pude haber encontrado el 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 ket gamma normalizado como la raíz de aquí puse c1 moño módulo cuadrado perdón módulo cuadrado aquí aquí estoy mostrando como yo tengo de un ket partiendo de un ket puedo encontrar su normalizado un ket normalizado y la norma de este señor ustedes pueden mostrar que de a cero ahora de este ket habíamos dicho que yo puedo todavía multiplicarlo por un número y no pasa nada en particular yo puedo multiplicarlo por una por una fase entonces hagamos eso sin cambiar la norma definir definir otro otro ket por ejemplo si yo arranco de mu puedo encontrar e a la la y teta mu lo único que estoy haciendo es multiplicándolo por una fase su norma son iguales no se la norma de mu es igual a la norma de e a la y entonces ambos ambos estados ambos estados representan el mismo ambos ket representan el mismo estado si entonces tal vez tengo que decir aclarar algo antes había dicho que solamente me interesaba la dirección efectivamente es esta dirección la que me interesa puede ir hacia allá tanto apuntar hacia allá como apuntar hacia acá y no va a cambiar nada fíjense que si yo aquí multiplico por una fase expropiada puedo cambiarle el signo al ket y aún así no va a cambiar la situación como último como último ejemplo hagamos el producto interior entre este bra y este señor de acá para para cerrar lo que voy a hacer es y simplemente tengo que proceder como hice antes entonces tengo C1 C1 moño más C1 perdón complejo conjugado C1 complejo conjugado C2 moño y finalmente C2 moño C2 ¿qué es lo que estoy encontrando ahí? entonces igual que hicimos acá estos dos van a dar cero que es un hortongonales y estos van a dar 1 o sea que finalmente encontramos que me hace 1 y ahora es cuestión de que ustedes repitan el procedimiento para encontrar que efectivamente esto es igual a el complejo conjugado de este producto interior acá entonces lo que resta es que ustedes hagan algunos ejercicios para ver como como se manejan y hacen un poco de gimnasia algebraica en el espacio de Ketzee la próxima vez vamos a ver qué aparatos van a aparecer dentro del espacio vectorial que van a funcionar como los observables hasta ahora hemos hablado de los estados y no de los observables no de los observables